Yo no sé qué está pasando, ni lo que está sucediendo Todo el mundo vive hablando, pero se está confundiendo Porque hay muchos que confunden, y creerlo yo no puedo Los tales huevos de araña con araña melos Aguardiente falto ver Y también otros confunden, y eso a mí sí que me choca A una pelota negra con una negra en pelo Aguardiente falto ver Otros ayer confundieron, me contó a mi Juan Angulo Eso que llaman crepúsculo, con un que expone el Aguardiente falto ver Otros confunden la madre, y algún hijo calavera Con cual es que el calavera, por ahí de algún hijo es Aguardiente falto ver Pobrecito casi miro, le tiraron con un lulo Porque confundió culebra con una hebra en el Aguardiente falto ver No confundan a Emeterio, a Macario y Secundino Hay que un mételo y sacarlo, y también con saco Aguardiente falto ver Porque hay muchos que confunden, y creerlo yo no puedo No sale huevo de araña con araña melos Aguardiente falto ver Y otros también confundieron Y eso a mí sí que me choca A una pelota negra con una negra en pelo Aguardiente falto ver Otros ayer confundieron, me contó a mi Juan Angulo Eso que llaman crepúsculo, con un que expone el Aguardiente falto ver Aguardiente falto ver